Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. Este jueves va a continuar el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos en el Congreso. Está previsto que se reanude a las 9 de la mañana con la intervención de Unidas Podemos y del resto de grupos que no han querido enmendar todo el proyecto presupuestario. Esquerra, Ciudadanos, PNV, Bildu y el PSOE, que cerrará la ronda antes de proceder a la votación, en la que se prevé el rechazo de las enmiendas con la mayoría de la investidura y algunos apoyos más. El sí del grupo Averchale a las cuentas ha sido un motivo de reproches este miércoles en la Cámara Baja. Los escuchamos en la voz del popular Pablo Casado y del parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, la réplica de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Decir que estos son unos presupuestos país, cuando traen el sello de Bildu y de Esquerra Republicana... No se puede ser moderado a tiempo parcial. Ustedes, no, es no, porque es no y porque lo propone el señor Sánchez. Ya está. Que ustedes estén en alianza con Bildu es el tipo de cosas que llenan la sangre a los socialistas de bien. Ustedes quieren cargarse a algunos partidos políticos porque no piensan como ustedes. Esta crispación ha salpicado también a la última decisión del gobierno en materia penitenciaria. El Ejecutivo ha acercado a cárceles del País Vasco y Aragón a otros cinco presos de ETA. Entre ellos, los condenados por los asesinatos de Alberto Jiménez Becerril y Extensión García. Una política que algunos partidos y colectivos de víctimas ven como una herramienta para ganarse el apoyo de Bildu a las cuentas del Estado. Adriana Jordán. El Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo sostienen que estos acercamientos guardan relación con el anuncio de EH Bildu de apoyar, salvo sorpresa, los nuevos presupuestos. Sobre la lista de traslados. A la prisión de Zueran Zaragoza, Irán, José Ángel Lerín, cabecilla del Comando Donosti. También Miquel Azurmendi y su mujer, la etarra Maite Pedrosa. A Azurmendi, acusado de los asesinatos del concejal del PP de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa, Extensión García, crimen del que Pedrosa fue cómplice. A San Sebastián trasladarán a Óscar Vijauregui y a Bilbao a Oyer Andúeza, ambos con condenas por tentativa de asesinato. Mientras, en la Audiencia Nacional continúa el juicio por los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils cometidos el 17 de agosto de 2017. Elena Llanes. Hoy está prevista la declaración de los primeros testigos civiles. Este miércoles ha sido el turno de los mozos de escuadra que han detallado los planes de la célula terrorista a la que, según su investigación, pertenecían los tres acusados. Comunica a los demás, advierte de lo que va a hacer o alguien le dice que haga lo que hizo después en las ramblas. Nada, señoría. Incluso Mohamed Howley declaró que la única intención que tenían era atentar con explosivos, que ni atropellos, ni cuchillos, ni nada, que simplemente habían hablado de atentar con bombas. Los terroristas tenían como objetivos la Sagrada Familia, el Camp Nou, y la Torre Eiffel. Y en Valencia, otra investigación ha llevado a la Policía Nacional a detener en la localidad de Cullera a una mujer por su presunta relación con el yihadismo. Con varios países europeos aportando grandes balances de muertos y contagios desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Italia han superado el millón de contagiados. En el mismo día en que el Reino Unido ha rebasado la barrera de los 50.000 fallecidos y España la de los 40.000 decesos oficiales, el Parlamento Europeo busca fijar cómo se van a comprar las vacunas. Quiere que la adquisición de los 300 millones de dosis acordados con Pfizer se realice de forma transparente y que las vacunas lleguen a todos los países miembros. La OMS va más allá. Si no llegan a la mayoría de la población mundial, la pandemia de coronavirus continuará. Seguramente en el rango del 70% o así. Es lo que pensamos. Un porcentaje que está todavía muy lejos. Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, solo se va a conseguir vacunar a un 20% de la población en 2021. En nuestro país, el investigador Iñaki Comas, del CSIC, ha detallado en el informativo 24 horas de Radio Nacional los factores socioeconómicos que pueden influir en los contagios. Y eso se ve muy claro en todos los países, cada uno con su idiosincrasia. En Estados Unidos se ve con determinadas etnias, en el Reino Unido también, en el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Tiene un impacto. Evidentemente, todo el mundo se puede infectar con el coronavirus, pero no todo el mundo tiene las mismas probabilidades porque no todo el mundo se puede proteger de la misma manera. Comas también ha asegurado que el confinamiento funciona para eliminar algunas variantes del virus. Y hay cosas que no cambian en años de pandemia. Este jueves se presenta el sorteo extraordinario de Navidad 2020. Este año, eso sí, veremos al presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, de forma telemática. En el acto también se va a mostrar la tradicional campaña publicitaria de Lotería de Navidad, en el sorteo más popular del año, con el ansiado premio gordo, el número que todos quieren ver en su décimo. Con esto terminamos. Más información en 55 minutos y en rtv.es. Radio Nacional de España.